Entre los detenidos se encuentran la esposa e hijo del exalcalde de Apopa, quienes según las investigaciones de las autoridades, se vieron beneficiados con compras hechas por el exjefe de Ilicio con fondos de dudosa procedencia, por lo que son acusados por los delitos de negociaciones ilícitas, peculado, fraude procesal y soborno. De procesos administrativos, licitaciones, requerimientos de servicios que la Alcaldía Municipal tramitó y en los cuales, de acuerdo a la información, se alteraron y se desarrollaron procesos fraudulentos, con los cuales fue beneficiada la señora Evelinda Serrano Hernández y el entorno cercano de prestanombres que favorecían este tipo de acciones. Otros de los detenidos serían dos abogados, dos empleados judiciales, un médico y un fiscal auxiliar designado en la oficina de Apopa. También llevamos en esta estructura abogados que en su accionar realizaron conductas delictivas, como por ejemplo, fraudes procesales, el señor abogado Ramón Rivas, en donde con su actuación, pues, escondía testigos, realizaba otras acciones tendientes a entorpecer el mal desarrollo de investigaciones y otros hechos delictivos. También llevamos otros abogados que realizaron ese tipo de conductas, empleados judiciales, que también les escribimos, pues, hechos relacionados con el tema de corrupción. De un fiscal de la Fiscalía General de la República asignado a la Oficina Fiscal de San Marcos. Hasta esta tarde se confirmaba que se habían hecho efectivas 16 órdenes de captura y continúan registros en viviendas, oficinas jurídicas y dos instituciones públicas ubicadas en San Salvador, La Libertad y Cuscatlán. Para el noticiero, Julio Rosales.